Música Bienvenidos estudiantes a la asignatura Logopedia I. Bienvenidos estudiantes a la asignatura Logopedia I. Vienen también otros de esferas como salud pública, las ciencias aplicadas, entre otras. Se desarrollan diferentes contextos educativos, desde las instituciones de la primera infancia hasta las escolares de disímiles niveles. La atención logopédica integral transita por diferentes etapas que interaccionan entre sí. Les invitamos a conocer cada una de ellas. La primera etapa es la organizativa, que se desarrolla en la última semana de agosto fundamentalmente. En esta, el Logopedia realiza una pesquisa con el apoyo de las personas que trabajan en la institución educativa y otros especialistas como los del Centro de Diagnóstico y Orientación. La segunda etapa es la exploración logopédica. Sus resultados se registran en la hoja de exploración. En este instrumento se sintetiza el estado de los procesos que se exploran. Existe otro instrumento denominado control de casos donde se detallan cualitativa y cuantitativamente los resultados de la exploración logopédica. Tras la exploración, se planifican e inician las sesiones de tratamiento logopédico. Esta es la tercera etapa en el proceso de atención logopédica integral. El tratamiento logopédico se considera una clase especializada. Para su diseño y ejecución, se deben tener en cuenta los elementos de la didáctica general. Este tratamiento parte del diagnóstico realizado en la etapa anterior. También se contemplan las características, potencialidades y necesidades de cada educando. En función de ello, el logopeda determina si el tratamiento logopédico debe ser individual o colectivo. El tiempo de duración se establece en dependencia de lo ya expuesto, de 15 a 20 o 30 minutos. Finalmente se procede a la evaluación logopédica. Esta es la cuarta etapa. Se realiza fundamentalmente dos veces en el curso, en el segundo y cuarto periodos lectivos. El logopeda debe hacer un resumen de esta evaluación en el expediente del educando, precisando los logros y elementos en los que se debe continuar trabajando. El logopeda debe evaluar el progreso del educando atendiendo a cuatro criterios. Estos son superado, ligeramente superado plus, ligeramente superado y no superado. El criterio superado se refiere al educando que corrige o compensa el trastorno diagnosticado. La categoría ligeramente superado plus se utiliza cuando no se ha logrado corregir o compensar el trastorno, pero el educando muestra grandes avances. El criterio ligeramente superado se otorga al educando que está en vías de corregir o compensar la alteración. En este caso se debe trabajar más que con el evaluado como ligeramente superado plus. La categoría no superado se emplea cuando los logros no son significativos. Hasta aquí, estimados estudiantes, los elementos fundamentales relacionados con la atención logopédica integral en Cuba en el ámbito educativo. Muchas gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!